¿Qué es lo que se ha construido en la empresa de los rionegrinos? El satélite construido por ingenieros, por técnicos y trabajadores argentinos y rionegrinos, sino que además esto tiene una trascendencia mucho mayor que la que solamente podemos expresar por vía del orgullo, que también está bueno hacerlo. Me parece que esto tiene que ver con políticas estratégicas del Estado Nacional que colocan a la Argentina en un lugar muy importante. Hay 8 países en el mundo que tienen capacidad para fabricar este tipo de tecnologías y todos sabemos que la presencia de un país en el espacio en términos de estrategia y de geopolítica es algo absolutamente importante. A nosotros esto nos permite contar con una independencia desde el punto de vista tecnológico fundamental, sobre todo pensando que son tecnologías muy avanzadas. Y a esto si a su vez lo vinculamos con la iniciativa que tiene el gobierno nacional de poder construir los propios vectores, es decir, los propios cohetes para nosotros también poner nuestros satélites nosotros mismos en el espacio, que es un proyecto que está en marcha. Bueno, cuando esto se complete, bueno, va a permitir que la Argentina tenga una soberanía espacial, que es la cuarta soberanía que hay que conquistar y que Argentina en ese sentido tiene una política de Estado me parece muy significativa y en la que Río Negro a través de INVAP obviamente participa. Por lo tanto, esta contribución que se hace desde una empresa estatal de la provincia a un proyecto nacional que acertadamente, cuando Kirchner señala que había que salir a ocupar las órbitas que Argentina tenía asignadas por las Naciones Unidas, pero que si no se ocupaban prontamente las podíamos perder, las órbitas son finitas, no es infinito el número de posibilidades de colocar un artefacto en el espacio, son propiedad de la humanidad. Y si un país no las ocupa en un tiempo que está determinado por las Naciones Unidas, las pierde definitivamente. Cuando Argentina estaba por perderla, Kirchner tomó la iniciativa estratégica de salir a ocupar ese espacio en el espacio, infelizmente lo logramos, y hoy tenemos un satélite en esas órbitas que son nuestras y tenemos un proyecto espacial en marcha que significará una soberanía fundamental en el siglo XXI. No hay más soberanía más importante que la soberanía que puede provenir justamente del dominio de las alturas que el espacio nos asigna, en este caso, para mejorar las comunicaciones, para lo que significa tener nuestro propio sistema de comunicación en manos de los propios argentinos, porque esto significa más soberanía, significa más independencia, más libertad, y por sobre todas las cosas lo que significa es no depender de un tercer país para administrar lo que significan las comunicaciones en el siglo XXI, por la significación que esto tiene. Así que, bueno, me parece que Argentina en este sentido tiene una política de Estado que merece ser subrayada y en la que felizmente Río Negro participa. Así que, desde ese punto de vista, nuestro gobierno obviamente está doblemente feliz, porque somos parte de la Argentina y porque como rionegrinos participamos de ese proyecto.